Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al primer ciclo de charlas que organiza el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, durante este semestre académico, enero-mayo 2021. Este primer ciclo lleva por título Historia, Instituciones Hospitalarias y Epidemias en Puerto Rico y España, siglo XIX y XX. Soy el profesor Josué Camaño Dones, asociado a investigaciones del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y tengo el gusto, el placer y el honor de dar inicio a esta actividad. Antes también quisiera excusar al director interino del Centro de Investigaciones Históricas y también director del Departamento de Historia, el profesor Luis Agraí, quien por razones de emergencia no puede estar con nosotros durante la mañana de hoy, pero nos indicó encarecidamente que extendiésemos el saludo a todos ustedes y sobre todo al profesor Antonio Ramos Carrillo, su agradecimiento por haber aceptado participar de nuestro primer ciclo de charlas este semestre. Como decía, este primer ciclo de actividades, de charlas junto con los que se organizarán próximamente, están todos enmarcados en el 75 aniversario de fundación del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. Este primer ciclo ya ha realizado dos conferencias y esta sería la tercera conferencia que viene a completar hasta el momento el ciclo. En la mañana de hoy tenemos al doctor Antonio Ramos Carrillo de la Universidad de Sevilla, España, quien nos dictará la conferencia titulada El Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, Enfermedad, Farmacia y Hospitalidad en la Centuria de Simónónica Espalense a través de este nosocomio. El doctor Antonio Ramos Carrillo es profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, es doctor en farmacia y asimismo director del Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla y secretario académico de la Facultad de Farmacia de Sevilla. Entre su investigación sobresalen o investiga acerca de la hospitalidad y sanidad sevillana en la historia, sobre la historia de América y sobre el Museo de Historia de la Farmacia en Sevilla. Entre sus publicaciones podemos destacar una titulada La Primera Mujer Farmacéutica Andaluza. También podemos destacar el texto titulado, me perdó un poco, El Farmacéutico en la Historia de la Universidad Internacional de Andalucía de 2018. Sin más, quiero dejar con ustedes entonces al doctor invitado para que inicie su presentación. Profesor, cuando quieras. Ah, muchísimas gracias. En primer lugar, pues me gustaría agradecer al Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, su invitación a formar parte de este ciclo de charlas. Voy a poner mi cronómetro para ir viendo los tiempos. Y también me quería dar mi sentir por la pérdida del profesor Juan, que, bueno, ha sido un choque, aunque no lo conozca, pero realmente una triste noticia. La presente conferencia, titulada El Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, Enfermedad, Farmacia y Hospitalidad en la Centuria Decimonónica Hispalense a través de este nosocomio, constituyó realmente un punto y final dentro de la línea de investigación que se inició en la década de los ochenta del siglo pasado en la Unidad de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de la Facultad de la Universidad de Sevilla. El objetivo principal de esta charla es establecer una visión histórico-asistencial del Hospital de las Cinco Llagas, una institución hospitalaria la más importante de la ciudad de Sevilla, la cual, desde su fundación al principio del siglo XVI por doña Catarina de Rivera y Mendoza, mantuvo su función hasta la década de los setenta de este siglo, por lo que ha contado con casi cinco siglos de existencia. La importancia del hospital en la vida y sociedad sevillana, la grandeza de su emblemático edificio de gran belleza arquitectónica renacentista, que le han llevado a convertirse actualmente en la sede del Parlamento de la Comunidad Autónoma Andaluza, pues fueron factores que motivaron la aparición en su momento de multitud de estudios de diversa índole, social, económico, etcétera, sobre el hospital y también del edificio. Sin embargo, una parcela que no era o no estaba muy bien estudiada, precisamente es la parcela que profundizamos superficialmente en esta charla, que es la faceta sanitario-asistencial del hospital, y haciendo especial hincapié en los aspectos farmacéuticos como tema prioritario. La grandeza y capacidad asistencial del hospital se veía reflejada en su botica que formaba parte de él, botica que, a juzgar por su importancia, era ejemplo para el resto de establecimientos sevillanos. En este sentido, he pretendido analizar la evolución sufrida por su farmacia en relación con la sanidad y también con la enfermedad en el contexto del siglo XIX, centuria marcada por continuos cambios políticos, sociales y sanitarios que, indefectiblemente, influyeron en el devenir de la vida del hospital de las cinco llagas. Las fuentes básicas para la confección de esta memoria fueron los legajos encontrados, pertenecientes a la sección del Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, sección del Hospital de las Cinco Llagas y sección del Juntas de Beneficencia. También, evidentemente, las pertenecientes al Archivo de la Academia de Medicina de Sevilla al objeto de profundizar con las disertaciones de los diferentes médicos que pertenecían a la Academia y también, por supuesto, al Archivo Municipal de Sevilla, amén de distintos fondos de bibliotecas para el estudio de la farmacia y de la medicina. Vamos a comenzar con una breve aproximación histórica. Este hospital, el Hospital de las Cinco Llagas, vulgarmente se reconocía con el sobrenombre del Hospital de la Sangre. De hecho, si andamos por la Macarena, cualquier Macareno que esté por allí, porque le sigue diciendo el Hospital de la Sangre al edificio, pese a que actualmente sea el Parlamento de Andalucía. Se fundó en el año 1500 bajo los designios de doña Catalina de Rivera y Mendoza, que tienen en la imagen que está en las Jardinas de Murillo, que era hija del tercer adelantado mayor de Andalucía, don Perafán de Rivera. Doña Catalina de Rivera, embebida del espíritu caritativo típico de la época, concibió la idea de fundar un hospital que asistiera a mujeres que padeciesen males curables, para lo cual suplicó y obtuvo dos bulas del Papa Alejandro VI, que permitieron la fundación del hospital bajo la advocación de la sangre y de las Cinco Llagas del Redentor, concedida una en el año 1500 y otra en el año 1502 para su gobernación. También ordenó que fuesen patronos y visitadores del hospital los priores de tres monasterios de Sevilla, el monasterio de Santa María de la Orden de los Cartujos, el monasterio de San Jerónimo de Buenavista y el monasterio de San Isidoro del Campo, que actualmente está en rehabilitación. Este hospital se rigió por diferentes constituciones a lo largo de toda su vida, que tienen marcadas en la transparencia. La constitución inicial era de 1503, luego hubo otra en 1603-1624 y, finalmente, una en 1734, que rigió hasta la erección de la constitución de 1839, año en que, tras la centralización del resto de hospitales sevillanos en el Hospital de la Sangre, pasó a denominarse el Hospital Central, redactándose esta normativa que regiría hasta final del siglo y de las cuales les presento una diapositiva. La historia del hospital da casi para una novela. El primer asentamiento, hasta 1559, estuvo situado en una de las casas de su fundadora, de Doña Catalina, en la calle Santiago, en la acoyación de Santa Catalina. Es un barrio del centro de Sevilla muy característico. Doña Catalina de Rivera de Mendoza era una dama importante de la sociedad en ese momento. Murió Doña Catalina el 13 de enero de 1505 y, según su testamento, fue enterrada en la capilla del monasterio de Santa María de las Cuevas junto a su esposo, de lo cual le ofrezco también una imagen. Pero si Doña Catalina era una persona conocida, muy conocida en la sociedad sevillana y española, pues no lo era menos su hijo. Su hijo, don Fadrique Enríquez de Rivera, primer marqués de Tarifa, dispuso la construcción de un hospital mucho mayor y, tras su muerte, los patronos determinaron que el nuevo establecimiento estuviera situado frente a las puertas de la Macarena. Un gran acierto porque era un paraje sano y ventilado y no especialmente inundable, concluyendo las obras en 1559. No siendo menos cierto que chocara a las internas de irse de un sitio a otro, que eran unas centenas, el hecho de irse puertas afuera o extramuros de la ciudad de Sevilla. No obstante, a pesar de las pretensiones de su fundadora, el establecimiento pues tuvo que abrir sus puertas en otras ocasiones por circunstancias diferentes a las establecidas por Doña Catalina, que originalmente eran mujeres que padeciesen males curables y no contagiosos y que no tuvieran asilo en otros hospitales de la ciudad. Y tal fue el caso de los enfermos de peste en las epidemias de 1568, la de 1580-1582, 1598-1601 y 1649. Pero también en el año 1750, cuando alojó a los pobres que habían quedado en las más duras de las miserias tras las inundaciones. Ahora tenemos algunas imágenes de cuadros muy famosos del Hospital de la Cinco Llagas. Este está en el Hospital del Pozo Santo. Bueno, para hacernos una idea de la belleza de su edificio, he traído algunas imágenes más del Hospital de la Sangre. En el siglo XIX, que constituye el grueso de esta ponencia, sobrevinieron abundantes acontecimientos políticos, sociales y sanitarios que afectaron al hospital, obviamente. El siglo comenzó con las secuelas que arrastró la disposición de 1798 de Carlos IV, por la que se ponía fin a la independencia de los centros asistenciales y benéficos de institución privada al establecerse la venta de todos los bienes raíces que eran la base de su funcionamiento. Además de estos reveses económicos, el hospital tuvo que albergar a los enfermos de fiebre amarilla de la epidemia de 1800 en Sevilla y soportar el peligro de una inminente guerra en los primeros años de la centuria, que ocurriría finalmente la agregación del hospital militar al de las Cinco Llagas. Más tarde, en 1837, como está en la transparencia, la Junta Municipal de Beneficencia de Sevilla resolvió reducir el número de hospitales y unificarlos en un gran hospital que, evidentemente, no podía ser otro que el hospital de las Cinco Llagas, pasándose a llamar, en ese momento, hospital central. Por lo tanto, al hospital de las Cinco Llagas, tal cual estaba diseñado, se le sumaron los hospitales del amor de Dios, del Espíritu Santo, de San Menejido y de San Cosme y San Damián. Decir que, como inciso, como paréntesis, en el siglo XVI había muchos hospitales en Sevilla, decían casi una centena, pero la mayoría eran de gremios, cofradías, y no tenían esa actividad asistencial sanitaria, sino más bien otras. De hecho, muchos ni siquiera tenían el sentido de asilo en muchas ocasiones y hubo varias reducciones. Estos hospitales sí eran considerados sanitarios en su momento y pervivieron hasta esta fecha en la cual se reunificaron en el hospital de las Cinco Llagas. Pues bien, estas horas de adecuación del hospital de las Cinco Llagas a esta nueva situación se prolongaron, pues aunque el proceso se inició en el año 1837, dichas remodelaciones no culminaron hasta 1844. Además, a partir de 1868, el hospital tuvo que compartir su espacio con la Escuela Libre de Medicina, a la que se le cedieron varias salas para la enseñanza médico-quirúrgica, con lo cual se comportó, a su vez, como centro docente. En el siglo XX, el hospital sufrió un continuo deterioro, muchas veces derivado de las malas relaciones entre la diputación, de la que dependía el hospital patrimonial y jurídicamente, también ir a la universidad, además de una guerra civil, la escasez de recursos y, en fin, la desidia de unos y otros que hizo que en el año 1972 el hospital cerrara sus puertas. Hoy día, rehabilitado, este edificio renacentista, que en tiempos fuera casa de la farmacia, casa de la caridad, casa del dolor, alberga el Parlamento de Andalucía. Bien, aquí tienen unas imágenes de lo que es el Parlamento, son las fotografías del hospital a cinco llagas, por lo tanto, y una fotografía del techo con el escudo de las cinco llagas, donde están las cinco llagas pintadas, en forma de racimos de uva, haciendo referencia a las llagas de Redentor. Esta es la fachada de la iglesia del hospital, esto está justo en el centro del hospital, era la iglesia, pero hoy en día está desacralizada y justo dentro es donde está el salón de plenos. Y está en la portada del Parlamento de Andalucía. Bueno, pues vamos a hacer una subdivisión de la ponencia en varias secciones y empezaremos siempre haciendo una especie de hilo conductor hasta llegar al 19 y donde ahí me centro un poco, pero una retrospectiva también puntual en cada sección. Empezaremos, por lo tanto, con la Administración y el Gobierno. La forma de control, gestión y funcionamiento del hospital varió a lo largo de su existencia. Las primeras constituciones del hospital de las cinco llagas indicaban que los patronos debían visitar las oficinas del hospital, incluyendo las enfermerías y la botica, una vez al año por el mes de enero. En el mes de mayo tenía lugar una junta general para verificar las cuentas y las demás diligencias que eran presentadas por el mayordomo. Sin embargo, este control no se limitaba a estas dos inspecciones anuales, sino que durante todos los años los patronos se alternaban entre ellos para hacer visitas dos veces a cada mes, como siendo las veces de auditorio o de inspectorio. No obstante, durante siglos la figura sobre la cual giró el funcionamiento del centro fue el administrador clérigo y responsable último en lo tocante a la administración tanto sanitaria como espiritual del enfermo. Otro de los pilares básicos de la estructura del hospital de las cinco llagas era el mayordomo, el cual también tenía que ser clérigo. En las constituciones de 1734 aparece adicionalmente una figura nueva, la de notario secretario contador, el cual también era clérigo presbítero, residente en el hospital y que se ocupaba de los papeles, la escritura y los diferentes libros del archivo. Un fuerte hálito religioso y también cierto hermetismo impregnó desde su fundación al hospital de las cinco llagas y que era palpable en su lectura desde las primeras constituciones. Tal y como apunta el doctor Carmona García, este hospital se nos presentaba con una intención sanadora espiritual, de salvación espiritual de las enfermas allí acogidas, pero que esta afirmación correcta no es óbice para afirmar a sí mismo que, y sin ningún tipo de duda, que igual importancia se le daba a la sucuración, evidentemente utilizándose una farmacia y una medicina acorde a cada momento. Y llevada, intentando ser llevada a cabo por los profesionales más aptos. A partir de la centralización y tras la aprobación del reglamento de 1839 y siguiendo la línea secularizadora del siglo XIX, desapareció el patronato eclesiástico. Y con estas mismas atribuciones se creó una junta de gobierno que ejercía su administración conforme a lo dictado por la Junta Provincial. Como responsable inmediato local, pues estaba el director, que velaba, entre otras cuestiones, del correcto desarrollo de cada persona que ejercía dentro del organigrama del hospital. Y también hemos de citar al jefe económico-administrativo del hospital, que aunque supeditado al director, pues era la superiora de las hermanas de la cárida. Perdón. Bueno, pues vamos a pasar, por lo tanto, a un puntal, para mí importante, que es la asistencia médico-quirúrgica. Este hospital, desde el principio, estuvo organizado en salas. La sala de San Juan era la sala de cirugía. En el cuarto de San Pedro estaban las camas de calentura. La de los sirvientes estaba en la sala de San Pablo. Y a su vez existía una sala de convalesciente que en este hospital fundara en tiempo Don Diego de Llanguas. A partir de 1844, y como consecuencia de la centralización, se instituyeron, pues, muchas, muchas nuevas salas y que tomaron el nombre del hospital de origen. De tal guisa, pues, que aparecieron las salas de amor de Dios, de San Conmí y San Damián, de Espíritu Santo para Sifilíticos, el hospital de Espíritu Santo se dedicaba a los enfermos de sífilis, de Santa Catalina, Santa María Magdalena para Incurable, Nuestra Señora del Carmen, Virgen de los Dolores, Sar en Menehildo para las prostitutas afectadas de sífilis y las no prostitutas que padeciesen enfermedades de aparato urogenital, San Vicente, San Ignacio, San Francisco, Santa Lucía para las enfermedades de los ojos, San Lorenzo para la cirugía, del Carmen para las mujeres, San Cayetano, Santa Teresa para pensionista, San Diego para la clínica quirúrgica, San Rafael para virulento, San Fernando, del Cardenal, Santa María Magdalena, Santa Justa y la maternidad. En esencia o en puridad una imagen mucho más similar a lo que actualmente conocemos por hospital central. Además, había un cuarto especialmente diseñado para pensionistas que era utilizado por personas acomodadas que carecían de familia, ya que en ellos literalmente se decía, o está escrito, que se encontraban todos los auxilios que necesitaban sus enfermedades por una retribución moderada. Bien, el siguiente punto corresponde a las visitas y admisión. Con el andar de los tiempos, hasta el siglo XIX, las salas de los enfermos permanecían cerradas para abrirse en el momento de la visita del médico y cirujano. Terminadas las visitas, el médico acudía a la puerta para examinar a los enfermos que habían acudido a solicitar su ingreso y discernir cuáles eran aceptadas o no en función de los requisitos dispuestos por su fundadora. El nuevo reglamento de 1839 pues se recogía que la admisión debía estar supeditada a la urgencia y el resto pues debía de aguardar turno en un cuarto de reconocimiento, tras el cual la hermana comisaria lo asentaba en el libro correspondiente con todos sus datos debidamente cumplimentados y daba un cartón indispensable para su admisión y que indicaba el número de entrada y su propio nombre. Como en las constituciones precedentes, la visita del médico y de los cirujanos pues continuó siendo diaria, acompañados por los profesores segundos de los practicantes respectivos, el de farmacias y un topiquero que, como su nombre indica, se ocupaba de levantar los apósitos. Asimismo, pues la hora de la distribución de los alimentos y de dar los medicamentos estaba estrictamente regulada. Por otro lado, diferentes circunstancias cambiaron el rumbo del hospital a lo largo del siglo XIX que concluyeron que finalmente terminara albergando a dos nuevas instituciones, el hospital militar y el hospital de demente. La entrada de los franceses en 1808 en España con la excusa de una invasión conjunta a Portugal y su posterior amenaza invasora a Sevilla en el otoño de 1809 pues motivó la definitiva instauración del hospital militar a la derecha del hospital de la sangre. No obstante, parece ser que previo a eso ya había una sección dedicada al hospital militar y que esta vez era utilizada para enfermo epidemiado. Y por su parte, la atención a los dementes que se venía realizando en el hospital de San Cosme y San Damián vulgarmente conocido con el nombre del hospital de los inocentes pues que fundara Marcos Sánchez Cuesta en 1936 pues su andadura terminó al instalarse en la dependencia del hospital central. El cual, este asilo de demente se regiría por unos reglamentos independientes en 1846 que aquí pongo y en esa tesitura bueno pues se estuvieron hasta que finalmente se inauguró el manicomio de Miraflores y fueron trasladados. Es decir, que la la asistencia a los dementes no era bastante bastante pobre bastante mala parece ser. La figura del médico como hemos visto el hospital de la Cinco Llagas fue fundado para curar originalmente por las mujeres que pareciesen males curables y para este cometido pues debía contar con profesionales de prestigio tanto médicos como boticarios y cirujanos. Las primeras constituciones de 1503 establecían que la elección del médico corría a cargo de los patronos que eran como los directores. Indicaban asimismo la obligatoriedad del médico de vivir dentro del hospital para atender las enfermedades de su competencia que eran parcelas distintas de las de los cirujanos amén de prescribir los remedios internos para la curación y la sanación de enfermos y del resto del personal. A lo largo de la andadura del hospital también mantuvo se mantuvo la necesidad la obligatoriedad del médico de la inspección aunque le digan visita de la botica y por supuesto de la enfermería. La farmacia entra en la universidad en 1845 el médico estudia universidades de la edad media es lógico que el médico se ocupara de todo este tipo de circunstancias referidas a la farmacia lo cual no quiere decir que en sus tiempos pues también hubiera boticarios inspectores como ya veremos. Bien, pues tras la centralización en el siglo XIX y según el reglamento de 1839 los médicos en el hospital central se clasificaron en profesores primero y profesores segundo. Había dos profesores primero uno encargado de las afecciones médicas y el asilo de demente y otro para encargado de las cuestiones quirúrgicas y también estaban los profesores como he dicho segundo. Aquí tenemos una imagen de los salarios de los médicos cirujanos del profesor de farmacia Pablo de la Llana que evidentemente cobraba menos que el médico primero que era Rafael Chinchón. Ahondaremos también en el hecho de que algunos de ellos formaron parte en 1868 de la plataforma inicial de la Escuela Libre de Medicina junto al gaditano Federico Rubio y Galí. Entre los médicos del hospital central que fueron a su vez profesores en los años iniciales de esta escuela se encuentran don Rafael Aliza y Espejo que se ocupó de la Catedral de Histología e Historia de la Medicina Isidoro Díaz González la Catedral de Anatomía Descriptiva y la de Ginecología y Obstetricia y también la de Histología Rodríguez Jiménez Catedral de Higiene Pública y Privada y la de Infermedia de Mujeres y Niños y Antonio Salado que trabajó en la docencia de la clínica quirúrgica. Tenemos algunas imágenes de Rafael Ariza Federico Rubio bueno además muchos de ellos pertenecían a su vez a la regia Sociedad de Medicina que yo he visitado mucho con lo cual me posibilitaba estudiar sus disertaciones entre ellos tenemos Antonio Santaella y Rafael Chichón que fueron asiduos asistentes a las reuniones de la misma en la que participaban escribiendo y leyendo como he dicho numerosas disertaciones entre los cirujanos que ejercieron su labor en el hospital tenemos a Luis Moreira Francisco de Borja y Muñoz Cayetano Álvarez Osorio Diego Pérez de Baño y sobre todo el citado Antonio Salado el cual introdujo la antisepsia y el catgut como medio de sutura e hizo operaciones de ovariotomía toracocentesis y transfusiones de sangre y junto a Federico Rubio levantaron la cirugía en Sevilla entre comillas cirugía rudimentaria o sea con cierto atraso en este marco científico evolutivo ejercieron su labor los profesionales cirujanos del hospital central los cuales para poder ejecutar complicadas operaciones quirúrgicas necesitaban de un amplio y variado utillaje el cual según se desprende de la documentación consultada en muchas ocasiones era del todo insuficiente y aunque la cirugía experimentó un notable avance en el siglo XIX sin embargo el atraso en el hospital central era evidente debido entre otras circunstancias a la falta de recursos las operaciones de cirugía siempre dolorosas hacían padecer a los enfermos de habitaciones contigua y circunstancias que motivó entre los años 1558 y 1859 la preparación de una sala especial para operaciones aisladas de los demás y dotadas de camas de movimiento mecánico a los lados de dicha sala se habitó otras dos independientes para la asistencia a los operados las operaciones se hacían en la misma cama a cuyo lado había dos orzas una con agua clourada y otra con agua fenicada para las ligaduras en principio se utilizaba el lino la antisepsia no llegaría a los cristales hasta 1878 entonces las salas quirúrgicas se instalaron pulverizadores de Richardson y el instrumental comenzó a desinfectarse con agua fenicada al 5% luego se usó el catgut la sedad fenicada para la sutura y se iniciaron las curas de Lister y de Gering aunque seguramente por razones económicas no siempre era posible este tipo de cura y posteriormente al final de 1887 empezaron a lavarse con sublimado y a usarlo para lavar los instrumentos y por último llegarían las sepsias los primeros aparatos para esterilizar importante por supuesto también el personal auxiliar en las constituciones bueno pues en el siglo XIX el reglamento de 1839 ya detallaba los deberes de dicho personal auxiliar y hablamos de los practicantes de medicina cirugía y farmacia los dependientes inferiores como topiquero enfermero enfermera y el mozo de la bochica y desde 1841 la labor de la enfermería pues también realizaron las hermanas de la caridad de San Vicente de Pau que se encargaban además de las actuaciones administrativas a los efectos de la transmisión de los enfermos en cada sala correspondiente y pasamos a los enfermos y la enfermedad con respecto a los enfermos voy a sintetizar mucho sin decir los diferentes periodos y como lo como lo estructuré más bien vamos a ir a las conclusiones tras la centralización el hospital quedó dividido en las dos secciones una correspondiente a la sección de medicina de cirugía y otra para el apartamento de dementes en general esto es una acepción general es evidente que la población más desfavorecida con carencia higiénica vivienda insalubre desnutrida y la miseria todo ese tipo de cuestiones pues favorecían la propagación de las enfermedades aquí ya empezamos a tener ciertos problemas para la abstención de fuentes solamente dispuse de un año completo en el que recoger el diagnóstico de ingreso y motivo de la muerte pues el resto desde 1869 solo podían pude recoger la muerte a través de los libros de defunciones en los que el cura anotaba estas causas pero claro eso se me antoja en ocasiones incompletas al describirse solamente el desenlace final de dicha muerte que podría o no coincidir con el diagnóstico de la enfermedad motivo de ingreso en el hospital bueno hemos dividido el periodo estudiado básicamente en el último tercio cada cinco años todo eso nos lo saltamos y sale una serie de estadísticas que vamos a ir solamente resumiendo y diciendo las cosas más generales pero en definitiva se podrían agrupar enfermedades referentes a fiebre aparatos digestivos aparatos respiratorios sistema nervioso etcétera ¿no? sobre las fiebres que computaron 130 casos diré que las más abundantes fueron las tifoideas la terminología es dificultosa porque habla de la dinámica atáxica pútrida ataxiodinámica pero que realmente pues eran fiebres fiebres tifoideas ¿vale? con respecto al aparato digestivo pues también evidentemente pues hubo muchas quizás vamos con toda seguridad el grupo más nutrido de la serie enfermedades que muchas causaban con diarrea diarrea disentería gastritis enteritis tuberculosis abdominal y otras en esencia estas diarreas como ponían como causa de muerte englobaban un grupo heterogéneo de casos muchas veces sin clasificar hablaban diarreas crónicas hospitalarias corbúticas ulcerosas que son las que parecen responder a los cuadros finales de otros procesos patológicos la tuberculosis abdominal que involucraba la terben mesentérica la tesis mesentérica la tuberculosis intestinal bueno pues presentó 18 casos y en definitiva era forma distinta de decir lo mismo quiero decir con todo esto un poco la complejidad de su estudio al hecho de que muchas veces estipulaban diagnósticos diferentes pero que a la luz de los conocimientos actuales pues básicamente sería sería el otro y que muchas veces pues cursaban con episodio de diarrea y a veces extrañimiento se impresiona el gran número de casos en los que la diarrea formaba parte de la enfermedad evidentemente que ocasionaba la muerte puesto que si sumamos al apartado de diarrea la disentería gastritis enteritis tuberculosis abdominal que también cursa con diarrea pues se daba casi el 24,5 de la hemortragilidad total sobre aparato respiratorio que sirve al aparato digestivo número de muertes claro evidentemente mucha relación con las carencias higiénicas pues había neumonías y una muestra florida de denominaciones para expresar una misma patología la tuberculosis evidentemente la más numerosa y en ella se incluía la hemostisis tisis tisis pulmonar tuberculosis tisis laringea tuberculosis laringea tuberculosis pulmonar ultrapulmonar etcétera pero por lo demás en el siglo XIX se produjeron epidemias entre las que destacamos la fiebre amarilla de 1800 que hicieron que tuviera una importante incidencia en el hospital en Sevilla a mediados de 1800 se inició una epidemia de fiebre amarilla procedente de Cádiz donde fue llevada por la corbeta del fin que venía de La Habana se efectuaron las medidas de aislamiento la cuarentena y las fumigaciones pero la epidemia no se detuvo y pasó por los barrios más próximos al río y finalmente por toda la ciudad el hospital de la Cinco Llagas por ser más grande acogió a los pobres y enfermos de la epidemia que en un principio estaban diseminados por otros centros hospitalarios entre ellos de San Lazo y el convento de Victoria de Triana pues además Sevilla de Cimonónica tuvo que sufrir el ataque de otras epidemias como la de Viruela Viruela de 1872 en 1878 y la de Cólera el 33 54 55 56 65 y 85 y finalmente con el tiempo que me queda lo voy a dedicar al estudio de la asistencia farmacéutica claro es evidente que un importante brazo en el programa sanitario era la botica y los diferentes boticarios que estuvieron a su cargo me gustaría destacar que en esta centuria de Cimonónica es cuando los medicamentos comienzan a ser eficaces porque ya empiezan a conocerse el origen de las enfermedades de las manos de Robert Koch de Louis Pasteur Robert Koch que identificó el vacío de la tuberculosis y el del cólera de Louis Pasteur que estudió la etiología de las diversas enfermedades infecciosas y consiguió una vacuna efectiva contra la rabia es ahora cuando empiezan a los remedios ser eficaces hasta ese momento muchos no lo eran los primeros reglamentos hacen una escasa referencia a la botica la de 1503 seguramente porque hablaban de lo estrictamente necesario pero como vimos pues el hospital se trasladó a su ubicación definitiva en la Macarena y ya tuvo una botica donde decía literalmente en el sitio señalado y todas las constituciones pues son bastante explícitas a este respecto la ubicación de la botica en el sitio señalado satisfacía todos los requerimientos que debía tener una instalación de este tipo pues desde su inauguración estuvo situado en la planta baja izquierda del edificio Macarena estaba enclavada una zona aireada cercana al patio continuo al jardín y ocupando un espacio forzosamente amplio para albergar el utillaje desde que disponía contaba asimismo con un pozo del que también se extraía agua para el resto de las dependencias ahí tenemos una imagen del patio de la botica y algunas imágenes más que les voy a enseñar los vaivenes políticos y los balanceos económicos del siglo XIX afectaron a la vida de la farmacia del hospital y esta situación de caos económico y administrativo obligó al hospital a suprimir las funciones de la botica y la figura del boticario desde 1807 hasta los años 40 y la necesidad de surtirse de medicamentos de otras boticas del exterior pese a todo esta botica salvo ese paréntesis era la mejor de la ciudad sin parangón con el resto de boticas de otros hospitales san y sevillano tanto y antes después de su centralización y se procuró que gozara de un utillaje lo más completo posible por ejemplo al quitar alambique o retorta como esta imagen que tienen aquí que es del alambique del hospital de la farmacia de las cinco llagas que formó parte adicional de una exposición que hicimos en el museo de artes y costumbres populares de sevilla tarros para ungüentos dadillos de aceites todos procedentes de la farmacia del hospital le añadimos hornos prensa almideces botes albarelos balanzas libros etcétera aquí tenemos por ejemplo un albarelo procedente de la farmacia del hospital de las cinco llagas con su orla foliada y sus cinco llagas pintadas en forma de racimos de uva que está conservada en el museo de artes y costumbres populares de sevilla como es lógico la botica del hospital necesitaba de abastecerse de drogas medicamento y material diverso con cierta periodicidad y todo esto le era suministrado por otra botica diferente de la ciudad así por ejemplo tenemos boticarios suministradores pues puesto en el siglo XVII a Francisco Ortega Diego Gómez Duarte y en el siglo XIX Pedro Gatica Juan Antonio Campedro y Pedro Huidobro bueno en los primeros años del siglo XIX bueno nos saltamos esta parte porque vamos un poquito un poquito un poquito con prisa esta imagen hace referencia a una droguería de Sevilla de Pedro Huidobro hijo es decir que en las farmacias se surtían de medicamentos de otras boticas pero también de drogas entendidas como simples de origen mineral animal y vegetal de los tres reinos de las droguerías que eran como grandes almacenes y también se procedió a la contrata para suministro de sanguijuela que recayó en la persona de Antonio Temprano con respecto a la figura del boticario desde su primer año de su andadura la podemos dar como cierta a examinar los diferentes estatutos en la constitución de 1603 se dedicaba un capítulo exclusivo al boticario su perfil y selección se especificaba que fuera un boticario examinado porque los boticarios tenían que pasar una serie de años con otro boticario ya establecido una especie de práctica tutelada a lo grande y luego examinase ante el tribunal de Proto-Medicato y una vez establecido dicho boticario se le proporcionaban los libros necesarios para su labor y se le hacía entrega mediante inventario de todo lo contenido en la botica utillaje y medicina en definitiva de todo lo necesario para la elaboración de la medicina debía acompañar al médico en su visita a la enfermería anotando los que prescribiese el médico y para lo cual utilizaba un libro que era el libro de mano de receta en el reglamento en el reglamento de 1839 se precisaba como las constituciones precedentes la presencia de un profesor de farmacia que debía de vivir dentro del edificio y que no podía tener botica propia y recibía mediante inventario todos los efectos utensilios y medicamentos entregados por la Junta del gobierno entre los boticarios responsables del suministro del servicio farmacéutico en el siglo XIX pues tenemos los que están ahí en los altos Feliz Pérez de Larcón etcétera etcétera a un laboratorio de confección de medicamentos que hacía medicamentos registrados como el antiemético poderón bueno luego tenemos el mozo de botica etcétera y tal y por último tenemos la farmacoterapia la relación de los datos obtenidos me voy a saltar un poco cómo se han construido muy directamente los datos para no ocupar mucho tiempo pero claro es difícilmente estudiable esto cuando no tenemos las historias clínicas sino sí que teníamos las recetas teníamos que entonces tratar de averiguar la composición de los remedios que no tienen nada que ver con la farmacología actual había muchísimas recetas muchísimas recetas pero no había historias clínicas y teníamos que tratar de relacionarlo con las defunciones la causa de muerte en defunciones y por otro lado pues según lo que expresaba la farmacopea bueno pues ahí tenemos que hasta los remedios que habitualmente se utilizaban hasta el 1837 como pueden suponer esto no más que un brevísimo resumen y no bueno por instato de potasa sal catártica sulfato de quinina tartaro hermético polvo de quina polvo de peca cuana etcétera 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 ¿no? pues son los se venían utilizando mucho evidentemente hasta el siglo XIX pues muchos tenían una emisión muy sintomática por ya volvamos a repetir porque se desconoce el origen de las enfermedades por ejemplo para la sífilis el primer quimioterápico eficaz fue ideado por Ehrlich el neosalvarzán una receta de Rafael Chichón de 1821 de cocción Albon-Gumur libras 3 se expresaban así dispénsese DP dispénsese tras la centralización decimonónica pues la botica pues ciertamente alcanzó pues mucho más protagonismo ya que se trataron enfermedades de todas las edades hombres y mujeres de todo tipo de enfermedades y de todo tipo bueno y además de depender de ella pues el departamento de demente el hospital de San Lácer el hospital central por lo cual como es lógico y ante esta situación pues y en consonancia con el elevado número de pacientes y la amplia gama de patología de tratar aumentaron mucho las prescripciones en variedad y cantidad los simples compuestos y los tópicos y después también los medicamentos de uso tópico y también los medicamentos de uso interno como ejemplo de una relación más amplia que estoy viendo que llevo 43 minutos punto 25 segundos no lo no vamos a entrar a describirlas todas bueno pues aquí como quedará grabado pues aquí tienen diferentes simples que se utilizaban para los efectos de la fiebre por ejemplo el caso de la quina ¿no? para fiebre ya cuando se incorpora la quinina el aislamiento como por peletérica aventur se incorpora a la terapéutica ya de medicamentos compuestos para casos de diarrea tenemos tanto simples como medicamentos compuestos por ejemplo los polvos dover de ecuación blanca de Seidenham que en muchas ocasiones llama opio pero tiene efectos como produce estreñimiento pues por eso pues ahí tenemos simples para diferentes afecciones respiratorias que con mayor o menor fortuna pues se empleaban y medicamentos compuestos igualmente ¿vale? así que bueno el caso de la sífilis simple pues la dulcamara salgo el guayaco evidentemente típica planta americana para el uso de la sífilis durante a través del renacimiento pues hubo los partidarios del uso del guayaco como remedio americano para la sífilis y los partidarios del uso del mercurio siempre en durapugna y lucha bueno pues de una forma muy sintomática ya decimos que hasta Neosalvarsan pues no no tuvo un tratamiento eficaz de quimioterápico inspecciones de la piel había muchas se utilizaban pues remedios que nos pueden llamar en muchas ocasiones actualmente pues mucho la atención ¿no? sobre todo por el caso del mercurio o acénico etcétera bueno esto nos lo saltamos para diferentes medicamentos compuestos que hay que mirar luego en la farmacopea correspondiente para comprobar la composición de simples de los que están hechos un raquitismo bueno pues aquí tenemos otras ejemplos pero si es interesante como concepto porque no se trata de una clase de 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 la farmacología del 19 con su acierto y su desacierto pero si es verdad que en la medida de las posibilidades los nuevos remedios que se fueran incorporando al arsenal terapéutico general pues se fueran incorporando al hospital central cuando ya Serturner aísla la morfina del opio Serturner era boticario pues se incorpora la morfina al arsenal terapéutico en lugar del opio la planta entera me refiero el producto entero que está formado mucho alcaloide en lugar de la quina la quinina cuando ya se aísla por peletierica ventú bueno la quinina bicarbonato de sosa yoduro de potásico yoduro de cloral ya se van incorporando también los nuevos anestésicos pensemos que en esta época hasta el 19 se operaba con dolor salvo el opio pues ya se van incorporando los anestésicos poco a poco y el éter etcétera y se va viendo también un poco en el hospital asimismo hay que hacer constancia que siempre hubo una gran actividad en la botica y que dicha farmacia experimentó aumento de medicaciones específicas que se necesitaron en tiempo pues que fuera concreto de riada de epidemia de fibra amarilla viruela tifoidea guerra se veía también un poco esa consonancia por último diremos que en el hospital central hospitalidad de referencia obligada para la población más desfavorida de sevilla los enfermos fueron atendidos con dignidad y eficacia tanto en el aspecto humano como en su asistencia médico-farmacéutica de acuerdo a los conocimientos y posibilidades de cada época pues muchísimas gracias por su atención y en esencia esto era lo que deseaba contarles muchas gracias muchísimas gracias profesor Antonio Ramos Carrillo ahora podemos proceder a la a la etapa de preguntas y respuestas la dinámica será la siguiente todos los interesados en hacer preguntas al profesor podrán poner su pregunta o comentario en el chat y yo lo transmitiré al profesor bien profesor tenemos una primera pregunta del compañero Dalín de Jesús Miranda Salcedo y dice así para el siglo XIX encontró información sobre tratamientos médicos o listas de medicamentos para las enfermedades gastrointestinales y sobre la tuberculosis sí sí había hay mucho de hecho tengo por aquí no sé si se ve como no me veo vale no estoy vendiéndolo no lo vendo pero este es el libro que yo he hecho que recoge por enfermedades y por siglos los diferentes tratamientos que más o menos se iban tratando o sea que había en cada momento lo que pasa que lo que no podemos perder de vista vamos si me permite la sugerencia es el pensar que eso me lo he encontrado muchas veces y creo que es importante tenerlo en cuenta cuando se investigue y se investiga en la historia de la ciencia el hecho de encontrar una receta que yo sepa que en ese momento esa farmacopeia expresa que es para tuberculosis o un simple para empezar que el diagnóstico esté correcto que eso de entrada tiene su complejidad una vez que el diagnóstico estuviera correcto bueno pues muchos podrían llevar opio pueden llevar algo que pueda dar la sensación de que calma de que calma esa tos o esa pero de ahí a que sea efectivo va a un mundo o sea que hasta que no se conoce el vacilo de cor y a partir de ahí se hace el antituberculoso no empieza a ser una medicación realmente efectiva ¿de acuerdo? no obstante sí sí que había medicación para tuberculosis y yo creo que además la he puesto la he puesto en la transparencia todas las que venían ahí referentes a tuberculosis pues pues son son las que están dichas o sea que sí muchas gracias profesor tenemos otra pregunta por ejemplo tisis pulmonar agua de brea agua de cerezo jarabe de dormidera o sea que había y de simple un montón pero la clave está en ese pensamiento si yo calmo la tos y calmo la sensación de o de una sensación de bienestar por el hecho de que cualquier laudano que sirve para eso lleva opio no quiere decir que estamos aliviando el síntoma pero no haciendo la curación de la enfermedad gracias tenemos otra pregunta profesor del doctor José Rigao dice cuando se empezó cuando se empezó a usar la anestesia quirúrgica bueno te refiere se refiere José en el hospital profesor Rigao si si empezó en otro sitio en Sevilla pero cuando se empezó a usar la anestesia quirúrgica en Sevilla pues yo como como fecha concreta realmente no no la no la tenemos o sea como fecha concreta de de cuando la anestesia quirúrgica lo que si vemos que se incorpora pues el hidrato de cloral el éter si te refiere a eso pues ya en el último tercio del siglo 19 aquí lo que tenemos de primera de primer anuncio de eso es la reseña de un artículo de periódico de médicos particulares que están anunciando que ya usan que ya usan éter que quizá allá en los periódicos sea entonces que aparezca la información muy bien gracias gracias profesor rigado de profesor de juan andrés vargas torres dice por qué la diferencia de eficiencia en fuentes al realizar el estudio si hubo mucho manejo en cuanto a la hospitalización a ver la pregunta es falta de documentación se refiere en general no hay es más es desbordante desbordante no es brutal la cantidad de legajos que hay en el archivo de la diputación provincial de sevilla a respecto de la sección del hospital de las cinco llagas y la sección de beneficencia junta de beneficencia o sea es desbordante es atronadora ¿cuál es el problema? un pequeño problema está en que quien hace las diferentes catalogaciones de los archivos no suelen ser sanitarios con lo cual hay veces que te encuentras en un legajo que está hablando de cuestiones que no son puramente sanitarias recetas entonces tienes que un poco tienes que trillártelo todo que estamos hablando de una sala muy grande para ir encontrando aquellos legajos o documentos que no estuvieran en su sitio bien después ¿qué es lo que estaba muy bien archivado? pues cuando las compañeras que tenéis por aquí de historia pues hagan un estudio de la sociedad del mayordomo de cómo estaba compuesto cómo afectaba la gobernación eso estaba muy bien porque evidentemente había un archivo un archivero secretario contado que eso lo dejaba muy bien tal pero de ahí a que ahora los médicos o los boticarios su documentación que es la que yo buscaba que es la que me refiero la otra es de bordante esté en su sitio y simplemente esté pues mucho más complicado porque las autoridades clínicas el secretario no tenía por qué guardarla en muchas ocasiones pues se perdería se la llevaría al médico o lo que sea y no están también es cierto que hubo una parte del archivo provincial que se perdió pero todo lo que tiene que ver con el apartado puramente sanitario y más allá el farmacéutico tiene esa doble complejidad primero que si tú encuentras que al final le pillas el truco ¿dónde piensas que el archivero ha puesto me refiero al que ha catalogado está en la receta pero una vez que la encuentras no es más que un montón de papeles con unas prescripciones que tú tienes que saber identificar pero después los diagnósticos clínicos tampoco estaban salvo excepciones entonces claro cuando ya se hacen resúmenes que están bien recogidos sí pero en el resto de años que tienes que ir mirando libro de muerto por libro de muerto para encontrar la causa que el cura pone que él cree que en definitiva es lo que el último dato que ha puesto el médico pero que no tiene por qué coincidir con la causa original de la muerte en fin eso es a lo que yo me quiero referir que montar todo ese apartado que normalmente no está bien archivado en la historia pues porque no forma parte de los documentos habituales de conservación de un secretario pues es lo que causa esa complejidad pero no quiero decir que haya poco o sea que hay mucho lo dificultoso es uno encontrarlo dos enlazarlo y después que sí que toda la parte sanitaria pues no está es mucho más difícil de encontrar porque no está bien está en diferentes legajos y es complejo no sé si me he explicado bien o no muchísimas gracias profesor tenemos otra preguntita dice ¿cuánta influencia tuvo la homeopatía en tratamientos para el cólera de 1833? sí a ver me lo preguntas como profesor de historia de la farmacia ¿no? más que mi exposición en el hospital porque desde el hospital evidentemente no vas a encontrar eso ahora ¿de cuál cuál epidemia me has dicho? la de mi cólera 1833 vale a ver la pregunta es compleja y además me estáis grabando entonces no es menos cierto que la homeopatía en Sevilla tuvo mucho predicamento ¿vale? porque además los primeros médicos homeópatas que hubieron en Sevilla precisamente era sevillano o sea perdón en España era sevillano entonces la cura de la homeopatía está entre Badajoz y Sevilla por Prudencio Queerol es el médico homeópata por referencia y él ya dice en sus diferentes disertaciones muchas de las cuales la ha encontrado en la Real Academia de Medicina cómo se utilizaba en algunos casos pero de forma puntual no por el hospital central la homeopatía en esa epidemia y según él en muchas ocasiones en algunas ocasiones incluso era eficaz hubo algunos hospitales homeopáticos en Sevilla no parece ser que parece ser que me ha llegado a mí la noticia de que pudiera haber uno pero yo por el momento no lo he encontrado sí que lo hubo en Badajoz y allí aplicaron la homeopatía con más con más profusión pero claro estaban los médicos homeópatas y los farmacéuticos homeópatas que se llamaban fatal entre ellos estaban los médicos alopáticos y los médicos homeopáticos que se llamaban fatal entre ellos y estaba después el sistema y modelo de farmacia mediterráneo para lo cual el farmacéutico es quien confecciona los medicamentos no el médico que se aleja mucho de lo diseñado por Hahnemann que especificaba que el médico es quien debía de hacer por sí mismo los medicamentos porque si los llevaba a una botica alopática se contaminaban con lo cual esa y luego había revistas pro homeopatía y revistas anti homeopatía eso hizo que pues se fuera diluyendo un poco la homeopatía en el hospital a cinco llagas o de la sangre y el hospital central no se empleaba la homeopatía según algunas disertaciones de algunos de estos médicos y bajo su opinión en algunas ocasiones decían que era que fue eficaz no sé si me he expresado bien muy bien profesor tenemos otra preguntita también de Dalí de Jesús Miranda Salcedo que dice no que le contestó la pregunta anteriormente de Claudia María del Valle en Aos dice ¿qué problemas metodológicos se le presentaron al momento de abordar la investigación? claro el problema principal a mi forma de ver es lo que yo he dicho he comentado ya pero que ese fue mi principal problema primero entrar en una sala muy grande llena de legajos donde tienes que trillártelo todo después en fin eso uno o sea que no estamos hablando de seis legajos sino de una vale después que no solamente todo estaba en el archivo de la diputación sino que estaba también en la academia de medicina también cosas en el archivo municipal y tal pero fundamentalmente en la interpretación porque yo ya las cosas que había leído de otros investigadores en a ver no me gusta decir esto bueno no voy a decir nombre con lo cual da igual generalmente estaba mal porque decían por ejemplo pues tal remedio se utilizaba en el siglo XVIII y servía para curar no servía para curar nada serviría para aliviar el síntoma llegado el caso y que acierte porque estamos estamos haciendo que hasta el siglo XIX sobre todo hasta el siglo XVIII la medicina está fundamentada en tres patas que es sangrar purgar y clisterizar utilizando unos remedios galénicos que son medicamentos anclados muchos de ellos anclados en el pasado que lo que pretendían era abocar los malos humores fuera por lo tanto se utilizaba mucho hemético purgante incluso la sangría para evacuar esos malos humores fuera pero que eso y en función de un pensamiento que si la enfermedad era caliente en primer grado o fría en segundo grado que no tiene mucho que ver en muchos casos con el origen de las enfermedades que hacía que que el remedio aunque esté ahí realmente no sirva porque en puridad la enfermedad es otra sí para la sintomatología y sí para otras cosas que estaban claras por lo tanto el el hacer esa ligazón entre tales remedios ellos lo utilizaban para tales enfermedades es lo complicado eso lo estoy diciendo yo pero no ponía en ningún lado no sé jarabe jarabe de adormidera tisis pulmonar bueno jarabe de adormidera puede emplear en muchas otras afecciones o sea esa ligazón de ver el remedio y por el cual yo pienso que el médico prescribía para ese paciente y ligarlo con la enfermedad es lo dificultoso o sea esas tablas que yo he hecho de enfermedad remedio eso es lo realmente dificultoso porque yo es casi imposible saber la cataplasma emoliente que lo usaban para el coqueluche entonces digamos la cuestión metodológica más compleja es esa el que las diferentes tablas una vez que ya sabes la enfermedad por causa de muerte y por otro lado tiene los medicamentos enlazarlos muy bien muchísimas gracias profesor tenemos otra preguntita de Luis Carlos Paguana Palacio dice ¿cuánto influyó el sistema sanitario en todos tipos de enfermedades como las gastroentinales sífilis etcétera ¿cómo influyó? el sistema sanitario en todos los tipos de enfermedades pero influyó en positivo me refiero me imagino que sí claro este hospital y estamos hablando del siglo XIX o sea de ahí hacia atrás quizás diferente el siglo XIX en el que ya y cuando ya se centraliza el resto de hospitales en este y tiene una percepción muy similar a lo que es la actualidad digamos que esto ya está más controlado es decir que si hay una evolución positiva se está viendo que el hecho de operar una cama al lado de otra o el hecho de que haya hay que tener en cuenta que en el siglo XIX van entrando también los conceptos de la higiene es que de ahí hacia atrás no estaba eso tan claro son los primeros higienistas de hecho en Sevilla viene un higienista austro-úrngaro que se llama Houser y que estuvo visitando las cárceles los hospitales no sé cuántos e incluso el hospital central y dijo que estaba mal realmente mal pero ya estaba mucho más localizado con lo cual ¿qué quiero decir con esto? que el hospital y el hospital central sí fue mejorando paulatinamente a medida que se van desarrollando esos conceptos en Europa sí los van intentando integrar al igual que los principios activos más novedosos o sea que sí fue una evolución positiva pero bueno a la línea de los avances higiénicos propios de la época donde ya se iba viendo que lo importante era una buena política médica sanitaria que lo importante es tal que lo importante es que no haya que la encataría esté incorrecta que no haya ratas que no haya al hilo de todo eso eso va influyendo en el hospital y todo lo que tenga que ver con carencia higiénica que destrozan todo el apartado o que hace que haya mucha más enfermedad de tipo digestivo y respiratorio si no se mejora pues realmente se fueron mejorando o sea que es positivo sí en ese concepto y en esa época muchas gracias profesor de Carmen Palos Martín dice ¿qué porcentaje de remedios se fabricaba en el hospital y qué porcentaje se compraba afuera? sí a ver es que para esto tengo hecho en el libro que acabo de presentar que porque que yo he dicho pues está hecho casi por décadas porque hay una una parte donde no por circunstancia económica no hubo farmacéutico en el hospital y todo se tuvo que abastecer de boticas de fuera pero si hablamos de remedio de remedio de la formulación magistral básicamente todo era dentro del hospital por eso todo está hecho por eso el hecho de tener un utillaje tan variado y tan grande o sea me refiero los remedios se hacían dentro del hospital lo que se compraba de fuera eran los simples es decir los simples de origen animal mineral o vegetal para la confección de los medicamentos que estos se hacían dentro en algunos casos se compraban de boticas del exterior y en otros casos se compraban de droguerías vendían drogas entiéndase droga como un simple de origen animal vegetal mineral independientemente que tenga carácter psicoadictivo ¿de acuerdo? o sea que se hacían dentro los remedios de la formulación magistral se hacían dentro y a los profesores los profesores que le decían profesores pero no eran profesores profesores de farmacia tenían que superar unas oposiciones y eran personas muy cualificadas de hecho ya hemos comentado que en alguno de ellos fue incluso el farmacéutico de la academia de medicina que eso eso es un un gran renombre que además tenían laboratorios propios entonces eran farmacéuticos de de relumbrón y además cuando las farmacias ya ingresan a la universidad es que eso es que la farmacia ingresa a la universidad en 1845 es de España quiero decir que bien muchas gracias profesor tenemos otra vez del doctor Rigao el siguiente comentario si hay tiempo en Puerto Rico el hospital militar publicó en 1807 una lista de precios tarifa de medicamentos lo que sugiere una función de la botica como suplidor al detal para los médicos o boticarios particulares o los pacientes y pregunta el profesor Rigao ha visto algo así en las cinco llagas para esa época no que las cinco llagas haga de distribuidor de medicamentos que es lo que estamos hablando para otras boticas no ok de Miriam Lugo en el caso de Sevilla ¿a qué se refieren con coqueluche? es que resulta perdón resulta quizás un momentito se ha ido esto resulta quizás que tiene algún tipo de 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 definición diferente es una tos convulsiva lo que es el coqueluche vale infecciosa producida por la bordetela pertusi pero no sé si en en Puerto Rico tiene otro tipo de 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 definición no sé tosferina dice claro no no tosferina la bordetela pertusi era tosferina exacto entonces pues esas serían los comentarios que tenemos hasta ahora profesor no sé si alguien más quiera añadir alguna pregunta o comentario antes de dar por clausurada la actividad si no pues nuevamente le damos las gracias a todas tenemos una el profesor en República Dominicana estaba asociada con niños el coqueluche sí sí entonces pues como decía muchísimas gracias profesor Antonio Ramos Carrillo por haber aceptado nuestra invitación ha quedado fenomenal la actividad nuevamente queda cordialmente invitado para otras actividades que podamos realizar en el centro eventualmente a todos nuestros invitados muchas gracias por haber asistido a esta actividad la tercera que hacemos desde el primer ciclo de conferencias del centro de Invención Histórica de la Universidad de Puerto Rico hasta luego muchas gracias de la Universidad de Puerto Rico de la Universidad de Puerto Rico de la Universidad de Puerto Rico